A través de un comunicado, la Confederación Indígena Tairona respaldó a Zarguahuico Torres como cabildo gobernador del pueblo aruaco. Esta decisión se tomó luego del encuentro de la Delegación de la Corte Constitucional con los mamos y autoridades de dicha comunidad. Allí asistieron alrededor de 5.000 indígenas que respaldaron el derecho a la autonomía, autodeterminación y autogobierno. Confederación Indígena Tairona reconoce a Zarguahuico Torres como cabildo gobernador del pueblo aruaco. Con esta decisión no se reconoce como cabildos gobernadores a Danilo Villafaña Torres en el resguardo Cogui Malayo-Oruaco, a Rogelio Torres Torres en el resguardo de Sierra Nevada y a Iván de Jesús Torres Torres en el resguardo de Usín Chama, que ordenó posesionar y registrar la Corte Constitucional mediante auto de 27 de octubre de 2021. Las autoridades insisten a la Corte Constitucional la terminación inmediata de las solicitudes de terminación de las medidas cautelares decretadas mediante el auto del 27 de octubre de 2021 ante las consecuencias lesivas y el riesgo de que se configure un perjuicio irremediable a la integridad del pueblo aruaco. La comunidad aruaca pide a la Corte Constitucional y a las demás instituciones de nuestro país a continuar aunando esfuerzos para avanzar en un diálogo interactual e interjurisdiccional que conlleve a la protección del gobierno y del territorio. Para este fin estamos dispuestos a participar en la definición del procedimiento y la agenda para la audiencia pública convocada en la Honorable Corte.